¡Adiós! 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 ¡Así! No quiero ni en el alma, me lo hacemos sin el grito. ¡Ay, mamá! Sin perder la calma. Dime con tuyo, el signo suyo en el grito. Igualito a mí. Dime con tuyo, el signo suyo en el grito. ¡Ay, Dios sí, todo! ¿Quién es el grito del tú, sí? ¿Quién es el grito del tú? ¡Uno! ¡Ay, soy yo! ¡El grito es el único suyo! ¡Ay, eso sí! ¡El grito es el único no! ¡Ay, Dios mío! ¡El grito es el único no! ¡El grito es el único no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Miren al grito! ¡A ver, papá, vamos! ¡Te atre, papá! ¡Por qué haces el ciento, ciento, ciento! ¡A ver! ¡Ahhh! ¡Bringo al grito, mi papá! ¡Bringo al grito! ¡Brona, ¿qué tal? ¡Brona, ¿qué tal? ¡Brona, ¿qué tal? ¡Brona, ¿qué tal? ¡Brona, arriba, 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 arriba! ¡Ay, cinturita, cinturita! ¡Oye, tu compañero! ¡A todo lo que quiero! ¡Brona, ay, ay! ¡Oye, tu compañero! ¡A todo lo que quiero! Todos son angelitos, que no debemos de rellenar más, pero debemos de rellenar más, no debemos de rellenar más. Dime capullo, recibo suyo, señorito, soy un cachetón. Dime capullo, recibo suyo, ay, 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 ay. Dime capullo, recibo suyo, ay, 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 ay. Dime capullo, recibo suyo. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos papá! ¡Vámonos papá! ¡Ay, Diosito! ¡Qué fuerte! ¡Qué sabroso! ¡Ay, Diosito de mi vida! ¡Arriba la manita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Cochetón! ¡Qué bonito! ¡Por la ropa, por la ruina! ¡Sí, Diosito!